¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? Espero que se encuentren de lo mejor. Aquí imagen con ustedes en un nuevo video de Metro 2033 en la versión Redux para la PlayStation 4, amigos, ya lo saben. Y bueno, donde nos habíamos quedado después de enfrentar ahí la guerra o ver la guerra entre los fascistas y los rojos, hemos sido capturados amigos y vamos a continuar aquí la aventura con nuestro amigo, con nuestro héroe de esta ocasión, Artyom. Venga, y tenemos esto que dice, combate de vagones, cuando recubrió la conciencia, perdido de esperanza, los prisioneros fascistas eran usados como manos de obra esclava o como blancos de tiro. Venga, y pues eso no se ve nada bien amigos, así que vamos a ver qué nos depara aquí la aventura en compañía de Artyom. Venga, y vamos a continuar chicos, espero que disfruten el video. ¿Para qué las dudas? Pejémosle un tiro a este espía rojo y acabemos con este asunto. ¿No deberíamos llamar a la Gestapo? Les llevará una eternidad llegar desde el Reich hasta aquí, entonces ¿quién vigila a este cerdo? No te falta razón. Vale, Escoria Roja, reza tus oraciones a Marx o a quien sea. Tal vez si suplicas, nos plantearemos matarte rápidamente. Lo que me gusta de los malos es que siempre discuten mucho hasta que llegan a disparar. Me debes una, chaval. No pareces un rojo. ¿Quién diablos eres? ¿Eso es el símbolo de Hunter? Será mejor que te lleve donde Miller, sea lo que sea que tengas que decir, díselo a él. Miller. Uh, así que son de los amigos de Hunter, de la orden. Vale, vamos al furgón blindado. Venga, pues vamos allá. Este es el plan. Llévale en el furgón blindado hasta nuestro tren y ya estaremos cerca. Solo quedan el agujero y la estación negra. ¿Y qué pasa con la misión? Miller te pondrá una medalla si le informas sobre Hunter. Ya me las apañaré yo para cumplir la misión. Nos veremos en la estación negra. Ten cuidado ahí, Fer. Venga. Bueno, un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos algo por aquí, ¿eh? Así que estaban esperando noticias de Hunter, ¿eh? Venga, un segundo. Pues es una lástima que nadie supiera... Uh. Venga. Descarga, descarga, descarga rápidamente. Venga, vamos a continuar. Uf, que acabaron aquí con todos los fascistas. Venga, un poco de fusión. Deberías apostarte en la torreta. Será más difícil que te vean. Espero que sepas cómo usar la ametralladora, chaval. Bueno, tíos. Mucha suerte. Así que... Uh, esto va a ser divertido. Venga, Artyom. Oh, sí. Intentaremos pasar las barricadas discretamente. Mantén la calma. Tal vez no se den cuenta de que... Estamos sustituyendo a la tripulación. Si todo se va al cuerno, haz lo que te digan. Si, yo escucho los pedidos. No, no, no. No, no, no. Ja, ja, ja. La bofina, eh. ¿Qué hacéis aquí? Este vehículo no es un transporte programado Nos han enviado a la barricada de la vanguardia, ajero oficial A llevarles la munición Ya han recibido un envío de munición hace poco ¿Quiénes sois? ¡Levantaos la visera! ¡Alto! ¡Alerta! ¡Todos somos vehículos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Porra, ahí! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Ah, maldición! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Leo Vaya que logramos pasar Venga 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 Cuidado Bien 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 Vamos Fuerte acción Vamos cuidadito Con cuidadito Oh Dios Mía Es un pancer Vamos 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 Cuidado Oh Vaya lo hemos dejado atrás Vamos Vamos Oh Esto no me ha agradado nada Venga venga Ahí está Fuego Tengo a uno Tengo a uno y voy a dar Ah maldición no puede ser Ah Rayos que nos han matado muy rápido Venga a ver Ahí está Te ajo O Ahí está Vamos 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 tenemos Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, viene detrás Ya bueno, ya bueno Venga, venga, venga Venga, venga, acabarlo Venga, venga, venga Muere, te maldito ¡Suscríbete! 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 ¡150 de munición! ¡De lujo! Por favor, no podemos tomar esto. A ver, algo más por aquí. A ver. Es el único problema de las escopetas, eso, amigos. Que tarda demasiado en recargar. ¿Nuestro amigo dónde se ha ido? Venga, tenemos una nota, un segundo. Combate de vagones, nota 1. ¿Y esto lo llaman plan? Las ratas del túnel estarían cenándose nuestros huesos si no hubiéramos tenido una suerte increíble. El plan de Unlan solo tenía dos partes, locura y sorpresa. Ja ja ja, ya lo veo. Los nazis no se esperarían que capturásemos su vagón ni tampoco un ataque relámpago por la espalda. No siento ningún remordimiento. La época de la guerra noble hace mucho que terminó. Si tienes que apuñalar a alguien por la espalda para sobrevivir, en Metro lo hacemos sin pestañear y después volveremos a atacar. Lo importante es cubrirse bien tu propia espalda. Ni que lo diga, Sergio. Venga, un poco más de munición. Todo va lleno aquí. Vaya, es que esto me parece una muy mala idea. Pero venga, vamos a continuar, chicos. Tras el combate contra los convoyes fascistas, parecía que habíamos llegado a un camino fácil. Una vez más, me equivoqué. Por dios, es que tú la ves muy fácil, todas. Venga, pues vamos a continuar, amigos. Vamos a ver qué es lo que nos depara ahora. Ya casi hemos llegado. Ullman debería estar esperándonos en la estación negra. Cuidado, agáchate, malditos sean. ¿Por qué han construido toda esta mierda? Cuidado, te darás un golpe y perderás el conocimiento. Así que agáchate o dispara. Un sitio escalofriante. En estos túneles tienes que estar siempre alerta. Relájate un segundo y eres un reparto. Una vez tuvimos un incidente, lo único que quedó en el tren fueron las botas de aquel pobre diablo. Escucha la voz. Pronto llegaremos en una estación. Debería estar desierta. Así que prepárate, puede pasar de todo. ¿Una luz? Ahí tiene que ver alguien. ¡Alarga! ¡Cerradlas con puertas! ¡No... ¡Cerradlas con puertas! ¡Vamos! ¡Alarga! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 que rayos tengo que hacer eso no me ha agradado me ha agradado No, no tengo nada por aquí. ¿Entonces? ¿Era por arriba tal vez? ¿Entonces como rayos salgo de aquí? ¿Era por arriba tal vez? ¿Entonces por donde rayos es la salida? 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 ¿Era por arriba tal vez? ¿Entonces por donde rayos es la salida? ¿Entonces por donde rayos es la salida? ¿Entonces por donde rayos es la salida? Gracias por ver el video.